¡Suscríbete al canal! 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 Nos hemos fortalecido. Y luego tengo una niña que tiene tres años, que tres días antes de cumplir tres años me dicen que tengo un tumor, llego a casa y sin contarle nada a ella, me agarra la mano, me mira a los ojos y me dice, papá, ¿estás malito? Y le digo, hija, estoy malito todos los días, pero hay un poco más. Lo que pasa es que estoy muy cansado. Y me dijo, pues te quito la pierna. Esto que pasa es una tontería, con menos de tres años, tres días le faltaban, se dio cuenta de que algo me pasaba. Y algo relacionado con la salud, me preguntó que estaba malito. Cuando le dije que estaba cansado, cuando yo estoy cansado o tengo un estrés, me quito la pierna y me descansa, la prótesis. Ella se había dado cuenta de que ese mecanismo lo hacía y sabía quitarla. Eso es brutal. Cuando le enseñé la pierna y media, cuando volví de que me apuntaran, le dije a Amelia, mira, ¿qué te parece? Se me quedó mirando, yo tenía una pierna, una herida en el pie, que no se cerraba porque era un problema vascular, y me dice, papá, ¿no está a pie? ¿no está a pupa? Y se puso a aplaudir. O sea, en dos segundos había asumido lo que llevaba ocho meses para empezar a asumir, que todavía hay veces que me cuesta mirarlo. Pero, claro, ante una mujer así, y con esa hija, pues es que solo puedo decir que soy un tipo con suerte, que es que tengo que dar gracias a Dios. Pues mira, a mí hay veces que me dicen la gente, jo, ¿qué faena estar en diálisis? Y yo siempre les digo, depende. Si me comparo con trasplante, es una faena. Si me comparo con morirme, es una suerte. Estoy vivo. Yo llevo 29 años de regalo. Yo, estando en diálisis, estoy a una semana, 10 días de morirme, si no voy a la diálisis. Más luego, 22 años trasplantados. O sea, yo, es que, si no es para dar gracias, que venga Dios y lo diga, ¿no? Tengo la suerte de tener un padre médico que me salvó cuando tenía un año. Vivo en un país, España, y no me comparo con Uganda, me comparo con Estados Unidos, en el que yo a lo mejor no podría vivir en diálisis. La diálisis es muy cara. Vivo en un país en el que hay unas prótesis maravillosas, en el que me falte una pierna, hago una vida absolutamente normal. Trabajo en una universidad, la Francisco de Vitoria, que aunque llevo casi más tiempo de, bueno, casi no, más tiempo de baja que activo desde que empecé a trabajar, aún así me valoran y no solo no está en peligro en mi puesto, sino que me digan que esté tranquilo, que está más que asegurado. Os hablo de mi mujer y de mi hija, os hablo de mis padres, mis hermanos, que tengo una enfermedad, sí, y grande, sí, pero es que tengo mucho más que dar gracias, ¿no? Y yo creo que todos los días tienen su cosa importante. Yo es una de las cosas que hago todos los días, buscar algo por lo que dar gracias. Hasta el día que me cortaron la pierna lo encontré. Cuando hice una videollamada, porque habían cerrado justo la planta por COVID y no pudieron venir a verme Sara y Amelia, hice una videollamada con ellas. Fue un momento muy emocionante. Ante la dureza de verme sin una pierna por primera vez y tocarlo, que es un momento brutal, muy cruel, absolutamente cruel, a la vez veía sus caras y fue un regalo de Dios. Entonces, es que yo creo que solo podemos dar gracias. Solo por estar vivos es un regalazo. Pues yo tengo varios momentos. Uno de ellos es las 24 horas. Al final, yo intento ofrecer todo lo que hago y lo pongo todo en manos de Dios. Entonces, al final, es una forma de orar. Y luego tengo la suerte que duermo poco. Entonces, yo de seis y media a siete y media estoy en la cama, pero despierto y ese es un momento que estoy solo conmigo mismo, recogido en mis... Es el momento que estoy más fuerte del día, porque la diálisis, según me va avanzando las horas del día, me voy agotando mucho. Entonces, es el momento que estoy más pleno física y mentalmente y es el momento que más uso. Pero intento, un poco como San Francisco de Asís, en cada cosa, ver a Dios y tengo tres trabajos que son maravillosos y además mis pasiones, que es curar en la consulta, enseñar en la universidad y poder hacer apostolado en las conferencias. Otra vez, tengo que dar gracias porque al final es que es una pasada. De hecho, la parte a la que te refieres es más importante que todo lo demás, porque yo puedo vivir sin pierna, pero no puedo vivir sin creerme a mí mismo. Os decía antes que la enfermedad te quita casi todas las opciones de futuro a nivel de ilusiones y en esa nada que en el fondo pues un poco lo que nos pasó en la pandemia las primeras dos semanas, de repente te das cuenta que tienes nada, no puedo salir, no puedo hacer nada, de repente te das cuenta que tienes todo. Porque cuando no tienes nada, poco que te den es una barbaridad. Cuando estamos metidos en el jaleo del ruido de la vida, yo estoy haciendo la comparación, vamos en la vida como un ave a 300 kilómetros por hora y tardamos dos horas y cuarto en llegar a Orense. Antiguamente eran 12 horas y había que parar en siete pueblos con el bidón de agua por si se calentaba el coche. A veces necesitamos ese bidón de agua para nosotros, para conocernos, saber que tenemos cosas muy buenas, cosas muy malas y cosas regulares. Y una de las cosas que más me ha ayudado en la vida es hacer las paces conmigo mismo, aceptarme como soy, mirarme al espejo y quererme sin pierna, quererme con un tubo aquí para la diálisis, quererme con más cicatrices que un torero. Llega un momento que aprendes a creer eso y es una maravilla. Hacer las paces con eso es un tesoro enorme. Luego, además, yo no me puedo permitir el lujo de esperar a que vengan días buenos para ser feliz porque es fácil que vengan días peores. Entonces, hay que ser feliz hoy y hay que dar gracias hoy. Parece mentira, pero es que es la realidad, es que es lo único que podemos hacer. Y además, creo que como cristianos mal haríamos si no hiciéramos lo contrario. Yo puse el evangelio de mi boda el de que cada día tiene su afán y al final muchas veces lo cumplimos poco. Y estamos siempre pendientes. Cuando miramos para adelante estamos buscando cosas materiales, cargos, reconocimientos, coche, casa, ropa, y cuando miramos para atrás no hay nada de eso. Solo quedan personas, queda un abrazo, queda una mirada, queda una experiencia, con lo cual más gastamos los mejores años de nuestra vida y las mejores fuerzas de nuestra vida en cosas que luego no nos llenan. Entonces hay que empezar a dar un poco la vuelta a eso, y eso es un viaje que solo podemos hacer nosotros, que solo tiene una puerta hacia adentro y solo podemos entrar nosotros. Y el día que hagamos las paces con nosotros seremos mucho más felices porque no dependeremos del reconocimiento de nadie ni de nada para ser felices. Y libres. Y libres. Yo llevo 25 años queriendo escribir un libro y hay veces que te pones en la hoja y no sale nada. Y luego la verdad es que curiosamente el libro que salió no es ni de cerca el libro que yo soñé y menos mal porque hubiera sido un rollo de libro pues yo iba a dar consejos muy técnicos para enfermos con lo cual lo hubieran leído tres personas. Pues todo empezó por unos vídeos para dar consejos a unos amigos que están muy agobiados ante la pandemia. Y como yo tengo tantos ingresos pues el primer vídeo es un poco más rollo pero son consejos pues de hay que asearse tener unos horarios y a raíz de ahí pues me vine un poco arriba la verdad y empecé a hacer pues metáforas de la vida ¿no? Pues por ejemplo con el junco ¿no? Que pasa una ríada de agua arrasa todas las plantas y el junco en cambio laxos y saber recuperar a nosotros mismos ¿no? Bueno al final ahí no hay más que una forma de vivir que a unos puede ayudar a otros no. No doy consejos no sé quién va a dar consejos simplemente expongo mi forma de vivir y afrontar la vida afrontar los las ocurrencias que me pasaban ¿no? Que a la vez que iba contando historias de mi forma de vivir me iban pasando sucesos médicos y bueno pues es como una doble vertiente ¿no? Que yo creo que es interesante. Hay una frase de Benedicto XVI que dijo en el Líbano que es que la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios y si no hacemos eso pues poco cristianos somos. Por eso ven Señor Jesús que te quiero hoy decir que mis ojos se han abierto y que sin ti no puedo más seguir ven Señor Jesús que ahora tengo el corazón con un grito que me pide tu amor Máter Mundi no es una asociación Máter Mundi es una familia una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente te lo digo a ti que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos cuántas historias de sanación interior cuántas historias de conversión cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación de esta familia de Máter Mundi puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones muchísimas gracias por colaborar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Toca de Máter Mundi ¿Qué es la". ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!